Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, quiso acordar ayer Este era yo también cuando mi cacho, es solo un día que estaba andando en caso El viejo Rafael, y se parece tanto a papá, hombre del alma buena Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena Se ponía triste al vermelho, y le daba un pedazo de cartel Que estaba en discusión con mi vieja, porque la pobre me reclamaba Que porque el diablo me maltrataba, que dejara el mandato con el vino Hoy me vuelvo a pensar conmigo, todavía la costumbre es aquella Hoy me vuelvo a pensar conmigo, todavía la costumbre es aquella ¡Ay, la salvosura! Recuerdo la cartilla abecedario, el primer día que al pueblo me mandaron Porque era el día de fiestas Recuerdo que iba tan entusiasmado, porque desde que me había amortizado No llegaba a la iglesia El 16 de julio es la fiesta, de la virgen del Carmen El 16 de julio es la fiesta, de la virgen del Carmen Ese fue el día que le escuché al padre, que Dios a todos no tiene cuenta Y con eso también me quedan, pa' ir en la noche a ver la casata Y me tocó quedarme en la puerta, no tenía plata para callarme Por eso es que la vida es un baile, que con el tiempo damos la vuelta Que mi tiempo acaba la fiesta, y me voy solito pa' el baile Pero el tiempo acaba la fiesta, y me voy solito pa' el baile